Vamos a empezar la segunda mesa de si debo derivar a este paciente a una unidad de arritmia. Yo soy Alonso Pedrote, que soy del Hospital Virgen del Rocío, y me toca abrir con mis dos comoderadoras por edad, porque si no ellos serían los más indicados en empezar. Os recuerdo que podéis escanear en el programa las preguntas que vayáis a hacer y nos las mandáis. Nosotros aquí en un iPad que tenemos, pues las vemos. Sería bueno que os identificara ahí también para saber quién es el que ha mandado la pregunta, porque en la mesa anterior no sabemos quién las mandaba. También se puede hacer a la antigua usanza, como se ha hecho siempre, levantarse, coger un micrófono y preguntar. En cuanto a lo de cuándo debo derivar un paciente a la unidad de arritmia, yo casi le daría la vuelta. Es decir, ¿cuándo no debo derivar un paciente a la unidad de arritmia? Porque muchas veces lo que nos pasa a los arritmólogos es que nos mandan los enfermos para que le pongamos el cascabel al gato. Y los cardiólogos clínicos, que son muy cucos, lo que quieren es que nosotros digamos lo que ellos ya saben, pero que no se atreven. Entonces, vamos a empezar en primer lugar con el doctor Fontela, porque tiene un problema de agenda de AVE, que tiene que irse a Madrid. Entonces, vamos a adelantar la primera ponencia y nos va a hablar de la situación en la que el paciente está asintomático y tiene una cardiopatía subyacente. Cuando quieras, Adolfo. Bueno, gracias, Alonso. Gracias a todos los moderadores y a los que me habéis invitado a participar en esta mesa. Comienzo filosofando un poco de qué ofrecemos en las unidades de arritmias a los pacientes y como cualquier terapia intentamos mejorar la calidad de vida y mejorar el pronóstico. Esas son las dos cargas de la moneda en casi cualquier terapia médica. Y para eso, pues, tenemos una cartera de servicios bien conocida por todos vosotros que no hace falta que explique y que de alguna manera es las armas con las que jugamos todos los días con los pacientes que nos mandáis. Voy a calentar un poco el ambiente con este primer caso de un paciente que nos manda un… no, no, que no nos manda, que nos viene en cardiología por un electroanómalo, ¿no? Lo mandan al cardiólogo por este electro y está asintomático, no tiene factores de riesgo cardiovascular. La ecografía es prácticamente normal, un sexto un poco grueso quizá, pero básicamente normal. Le hacen un tacornario normal, le hacen un holter, está todo normal. Hay que mandarlo a RIMES, hay que hacer algo más. Una resonancia, quizás buena idea. Sí, una resonancia. En la resonancia encontraron, la calidad de la imagen no es buena aquí en la pantalla, pero en el equipo de rayos es mejor. Relace tardío, ¿verdad? En lengüetas, relace tardío en diferentes partes del ventrículo izquierdo, es un ventrículo anormal. Hay que mandarlo a RIMES, sí, no, ¿qué hago? Un momento, que se me ha olvidado una cosa. El padre se murió, como le pasó a un paciente de la doctora Cañadas en la otra sesión, súbitamente, le dijeron que hubo un infarto, nadie sabe nada, una autopsia, lo mandamos, no lo mandamos. Bueno, en mi hospital es que pide mucho el holter, entonces, al final, a base de pedir el holter, encuentran cosas, ¿no? Y esto es lo que hacía el paciente una mañana al levantarse esta RIMES ventricular. Por lo tanto, es un paciente que acabó en nuestras manos. Tenía una mutación en un gen de la desmoplaquina, una especie de displasia del ventrículo izquierdo, y esta mañana le hemos puesto un desfibrilador. De manera que nosotros lo que hacemos a los pacientes es, podemos mejorar su pronóstico, los pacientes asintomáticos, previniendo la muerte súbita, es lo que más se conoce de nosotros, con nuestros aparatos, con nuestros marcapasos, y sobre todo con el DAI. Y esta es un poco la diapositiva resumen de la cardiopatía estructural, es esta, ¿no? ¿A qué pacientes tiene indicación de DAI? Bueno, según las guías, clase 2 y 3, fevin menos del 35%, clase 1A o 1B, tanto es para los isquémicos como para los no isquémicos. Bueno, esto suena muy bien, pero bueno, cuando uno mira las guías, no solo tiene que mirar la clase y el nivel de evidencia, también conviene mirar de vez en cuando la referencia si tenemos tiempo, porque esto no siempre nos cuadra. Fijaos que esta indicación en la cardiopatía isquémica, digo, clase 2 y 3, está basada en estas dos referencias, en el MADID-2, ¿vale? No hay que explicarlo, todo el mundo lo conoce, y en SCD-GEF, ¿vale?, pacientes con dilatada no isquémica o isquémica, el DAI mejora la supervivencia global. Entonces, ¿qué pasa con los que están en clase 1? ¿Por qué se han olvidado de ello? Pues yo no lo sé. Pero, realmente, representa el 35% de los pacientes del MADID-2, y además, en este subgrupo de pacientes, está aquí en amarillito, se encuentran que tienen un beneficio pronóstico. Por lo tanto, yo ahora mismo cojo, le pongo un pósito en las guías, y digo, como decía Forge, no os olvidéis también de los isquémicos con febidem menos del 30% en clase 1, que los hay y que también se pueden morir. Y los no isquémicos, también, curiosamente, tienen una indicación muy poderosa, clase 1-B, pero vamos a los estudios que han salido, este último, el DANIS, y no muestra un beneficio el DAI en la mortalidad global, sí en la súbita, pero no en la global. Y esto, lejos de ser nuevo, ya se veía en un estudio anterior, que es el DEFINIT, que la única diferencia es que no había resincro. Ahora sí que hay resincro, pero no encuentran diferencias. Entonces, ¿por qué esta indicación tan tajante 1-B? Bueno, pues, esto lo sacan de cuando uno junta todos los datos de los pacientes en los meta-análisis, hacen ese truco y sale que mejora el pronóstico. Pero, bueno, de nuevo, otra vuelta de tuerca al separarlos por edad, como hicieron en el DANIS, demuestran que mejora el pronóstico global en los pacientes más jóvenes, pero no en los que tienen más de 65 años. A lo mejor le estamos cambiando la forma de morir. Y esto, pues yo me lo he puesto también aquí en el POSIT, hay que tener cuidado para indicar un DAI en una dilatada no isquémica en una persona que sea mayor, porque a lo mejor no le estamos ofreciendo un claro beneficio, sobre todo si no le vamos a poner un resincro. Y pasamos de las indicaciones clásicas de DAI a la cardiopatía más concretas o más específicas, como la cardiopatía hipertrófica, que os acordáis que hace 4 o 5 años contábamos los factores de riesgo con los dedos, tenía uno, dos, tres factores de riesgo, ahora ya hay que usar una calculadora que tengamos en el móvil o en el ordenador, ¿vale? Le metemos las variables, la edad, tiene síncope, el gradiente, el septo, y nos da un riesgo global a 5 años de muerte súbita que divide en tres partes, porque sí, ¿no? Más de 6% recomendamos un DAI, menos del 4% a 5 años de muerte súbita, en general no lo indicamos, y luego está zona naranja que ahí cada uno que se ponga como pueda. Y aquí traigo dos pacientes reales de nuestra consulta del hospital, ¿vale? Con una hipertrófica, todos asintomáticos, porque esta sesión va de asintomáticos, y con un septo, bueno, con estas características, y un riesgo de muerte súbita intermedio. Podemos echarlo a cara cruz, hablar con el paciente, o, bueno, hacer cada uno lo que quiera, lo que buenamente puede hacer, pero la resonancia a veces ayuda a tomar la decisión. Este paciente de la izquierda tenía un aneurisma del ventrículo izquierdo, y este otro tenía muchas zonas de ralce tardío. Fijaos cómo la resonancia a veces nos puede ayudar a inclinar la balanza en un sentido o en otro, porque los aneurismas del ventrículo izquierdo se saben que tienen mucho peor pronóstico que los pacientes que no lo tienen, aunque es un edad relativamente infrecuente, 2% de los pacientes con hipertrófica. Con el realce pasa algo parecido, no lo mismo. El ralce tardío lo tienen muchos pacientes, más del 50%, y esto sí se asocia a un peor pronóstico global, aunque fijaos que este rombo casi toca esta rayita, o sea que está la cosa justa, no es tan poderoso como los aneurismas, pero también nos pueden ayudar a decidir. Y ahora vamos a otro caso del día a día, un paciente con bloqueo de rama, joven, relativamente va a tener bloqueo de rama, nunca ha tenido un síncope. Hacemos estudios de los pacientes asintomáticos con bloqueo de rama, ¿a quién lo hace? Lo hacemos. Pero para que se me ha olvidado esta parte de la diálogo. Tiene una enfermedad de Steiner, entonces a lo mejor la cosa cambia un poquito, porque entonces nosotros a estos pacientes sí que le metemos los cables. A este paciente le medimos el intervalo HV, para medir el sistema Gis-Purkinje, los cablecitos amarillos del corazón, va a salir de 64, que es un poco prolongado, y con procainamida y un poco de estimulación, demostramos Benkebach, bloqueo HV, consecuencia de Benkebach, por debajo del nodo AV, en el Gis-Purkinje. Entonces, esto traduce que el sistema de conducción está francamente enfermo y en este caso nosotros le pusimos un marcapasos de forma profiláctica. Y esto no es una cosa que hayamos inventado en mi hospital, esto es una cosa que se ha descrito hace ya tiempo, la estrategia invasiva que dicen en el paciente con Steiner. Un paciente con Steiner no es un paciente normal y tiene un riesgo de muerte súbita elevado muchas veces por par de arritmias. De esa manera que si yo a los pacientes que tienen un PR prolongado, o un QRS ancho, preventivamente le mido el HV, puedo elegir ponerle un marcapasos profiláctico y de esta manera puedo reducir el riesgo de muerte súbita. De manera que es otro tipo de cardiopatía que tenemos que tener en cuenta. Este es el protocolo de enfermedades Steiner que tenemos en el 12 de octubre. Un paciente asintomático, partimos de eso, perdón. Nosotros hemos acotado el QRS un poco más de 100, porque el 100 nos parecía un poco justo. QRS más de 120 o PR más de 240 le hacemos un estudio electrofisiológico, ¿vale? Para si encontramos un HV basal prolongado o más de 70 basal, o más de 100 con bloca de anamida, o un bloqueo V, Gis, Purkinje, como el caso que os hemos enseñado antes, le ponemos como mínimo un marcapasos, ¿no? Y si no hay un resincrost y lo necesita por otro motivo. Y la otra cara de la moneda, en la mejoría del pronóstico, no es la prevención de la muerte súbita, que es algo muy típico nuestro de los médicos de las arrimes, sino también que tenemos terapias, como es la ablación, que a veces conseguimos revertir la cardiopatía del paciente. Podemos hacer que la cardiopatía regrese. Y un escenario típico de esto es la disfunción del ventrículo izquierdo en el paciente con extra frecuente. Probablemente todos hemos visto ese tipo de pacientes que están asintomáticos, pero que tienen un ventrículo izquierdo que no tira bien en el eco. Aquí se puede hacer una ablación para intentar revertir ese efecto, esta disfunción. Bueno, pues está claramente contemplada en las guías. 2A, nivel de evidencia B. No es un procedimiento que requiera miles de catéteres ni una tecnología muy compleja. Pero vemos que la mayoría, después de hacer la ablación de los extra ventriculares, pues experimentan mejoría de la FEBI. No todos, hay pacientes que no experimentan gran cosa, incluso que no van bien, que van a peor. Yo de alguna manera puedo seleccionar a qué pacientes van a responder a la ablación antes de mandarlos ahí a la sala. Bueno, pues el predictor más importante de éxito en la disfunción del ventrículo izquierdo por estas sístoles ventriculares es la carga de extras. Y esta carga, este valor, cuando es más del 24%, sugiere muy fuertemente que estamos ante un ataque y miocardipatía por disfunción por estas sístoles. En cambio, si es menos del 20%, que sería más o menos esta parte de aquí de la gráfica, aquí ningún paciente tenía disfunción ventricular por extras. De manera que en este punto de corte, de improbable, muy probable o gris, nos podemos mover con la carga de estas sístoles. Otros factores menos famosos, pero también es también conocerlos, es la anchura del QRS. Cuanto más ancho es el QRS del extra, más riesgo tiene de producir disfunción ventricular. Si esta anchura es demasiado, si se va por 180, 200, entonces la disfunción ya es muchas veces irreversible, incluso después de la ablación, porque traduce una disfunción miocárdica subyacente, digamos, estructural. Y la presencia de condición UVA, es decir, que después del extra hay una aurícula retrógrada, esto también produce una sincronía que también se ha asociado a una mayor disfunción ventricular. Todo esto lo podemos tener en cuenta a la hora de mandar a un paciente a hacer una ablación de extras ventriculares. Y la otra cara de la moneda es la disfunción del VI por FA. No voy a hablar otra vez del CASEL, porque es un estudio que está muy de moda, ya lo han comentado en la sesión anterior el doctor Bastos, la capacidad que parece que han demostrado en los pacientes con insuficiencia cardíaca de mejorar el pronóstico en supervivencia con la ablación, algo demasiado bueno como para querérnoslo. Tenemos que esperar un poquito que esto se consolide. Pero yo me voy a ir a otro estudio un poco más modesto, si me permitís, que es un estudio con 64 pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo no isquémica, con tratamiento farmacológico óptimo y fibrilación auricular de duración indeterminada. Estos pacientes que no eran muy mayores, perdón, tampoco tenían una FEBI del 35% y no tenían una aurícula ni muy grande ni muy pequeña, digamos que estaba en rango intermedio, pues se autorizan a control de ritmo versus ablación de FA. Y fijaos, los pacientes que se hacen ablación tienen una mejoría mucho mayor de la FEBI que los pacientes que no se realiza ablación de la fibrilación auricular. De manera que esto parece que puede servir para algo, por lo menos en algunos pacientes. ¿Qué pacientes puedo seleccionar para mandar ablación? Bueno, nos han propuesto antes y es una propuesta muy razonable, hacer una cardioversión eléctrica, ver si mejoran y demostrar que existe una taquimio-cardiopatía. Eso está bien, pero fijaos lo elegante que es esta forma de mirar la probabilidad de revertir la disfunción mirando el realce tardío con gadolinio en la resonancia. Parece que me patrocinan hoy los de la resonancia cardíaca, los delgado linio. Pero fijaos que los pacientes que no tenían mirar el realce tardío en la resonancia fueron los que más mejoraron la fracción de adección al hacer la ablación de FA. De manera que de esta forma tan elegante, sin tener que hacer cardioversión, volver al eco, esperar tres meses, repetir el eco, tal, podemos ver o anticipar que pacientes pueden mejorar después de la ablación en un paciente que tengan inicialmente disfunción del UBI. Por tanto, termino la presentación con este resumen. ¿Cuándo empezar a mirar un paciente con cardiopatía y asintomático? Bueno, pues prevención de muerte súbita, aplicar las guías, aplicarlas con cabeza. Sabemos lo que ponen, porque todo el mundo sabe leer, pero a veces nuestro paciente no se ajusta exactamente a lo que dicen las guías, sobre todo en las indicaciones típicas de la disfunción post-infarto y la dilatada no isquémica. La calculadora telehipertrófica es de tremenda utilidad, pero de nuevo también tenemos que saberla interpretar. Y también cardiopatía de más raras, el Steiner, la displasia o el Falot, que no me he querido meter con él por falta de tiempo, pero también son situaciones que debemos adelantarnos al riesgo de muerte súbita en pacientes asintomáticos. Cuando sospecho una miocardiopatía o un ataque en miocardiopatía, pues por supuesto tengo que intentar revertirla mediante ablación en este tipo de pacientes. Las situaciones más frecuentes son las que he comentado. Estas de alta densidad de origen ventricular y fibrilación auricular. Y por supuesto, como os había adelantado el doctor Adonso Pedrote, cualquier paciente que nos queráis mandar para que evaluemos, no creo que hablo el nombre de todos, no creo que no tenemos ningún problema en verlas las veces que haga falta, porque lo que queremos es lo mejor para los pacientes, no repotarnos de un sitio para otros los pacientes. O sea que, por supuesto, ante la duda o ante la posibilidad de que este escenario se pueda producir, pues mándanos a los pacientes. Muchas gracias. Vale, espérate, si acaso, para que te puedas marchar y te hacemos alguna pregunta, ¿vale? ¿Alguna pregunta de audiencia? ¿Alguna pregunta de audiencia? ¿Alguna pregunta de audiencia? Y lo que hemos visto es un bloqueo AV de primer grado de 400 milisegundos, 360-400. El holter es normal, no hay pausa ni nada. Me he quedado un poco así ante la duda. Normalmente lo preguntamos todos con ello, nos acercamos, pero es que no me había surgido la duda. ¿Le ve algún riesgo o así? Sí. Mándanoslo. 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 Ese paciente, claro, eso un estudio te puede dejar, te puede confirmar que tenga un problema gisburgiano o dejar de tranquilo porque a lo mejor es un trastorno puramente nodal. Eso se ve de forma muy sencilla en el estudio, ¿no? Mirando los intervalos. De manera que ese niño, como ya lo dice Rocío, pues está bien que le den una vuelta, ¿vale? Y a lo mejor os quedáis muy tranquilos, tenéis un PR de prensa de nodo AV, la HV va perfecto y ese niño tira perfectamente. ¿Más preguntas? En caso de miocardiopatía hipertrófica, que es relativamente frecuente en las consultas de cardiología general y de arritmia, los pacientes asintomáticos con miocardiopatía hipertrófica no hay que mandarlo a arritmia, ¿no? En las consultas de arritmia general. ¿En qué momento se mandaría? ¿Cuando el score de riesgo, el riesgo intermedio? Es que, claro, también depende un poco de la organización. Nosotros tenemos una unidad de miocardiopatías con la que hablamos todos los lunes, tenemos una sesión con ellos, en nuestro caso. Entonces, nosotros a ese paciente no le vemos nada más que ya para poner el desfibrilador, pero en otros casos no tienen esa estructura. Aquí yo creo que el mensaje es a un paciente que tenga un riesgo de muerte súbita entre intermedio y alto, con hipertrófica en este caso, pues tienen que estar en conocimiento de una unidad de arritmia, sea mandándoselo a su consulta o la por teléfono, pero de alguna manera dirigirlo hacia la unidad de arritmia para evaluar el riesgo de muerte súbita con ellos. A veces el que mejor lo evalúa es el clínico. Nuestro cardiólogo de hipertrófica sabe de genes y de cosas de hipertrófica que no sé ni de lejos. Y me dice, este no me gusta, este tiene rico intermedio, pero no me gusta, porque tiene esto, 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 me lo explica. Digo, vale, muy bien, le ponemos el daño. Nosotros no somos los que más sabemos de muerte súbita del mundo, hay gente que sabe mucho. Y bueno, por eso, digo, la cuestión es ponernos nuestro conocimiento o de alguna manera que haya un diálogo, que puede ser con PIC, con consultas, eso cada hospital se organiza de alguna manera. ¿Alguna pregunta más? Hablando de la hipertrófica, ¿vale? Porque lo de la calculadora está estupendo, ¿no? Pero a veces, bueno, un poco como lo que hablábamos antes, ¿dónde está el límite de edad en la prevención primaria de la hipertrófica? Porque con que le pongas una aurícula de 50, TV no sostenido y 80 años ya te sale un ritmo intermedio. Yo creo que el límite de edad, que siempre se pregunta para cualquier tipo de intervención, es un poco el sentido común, ¿no? Yo no diría un límite de edad, de a partir de tal edad no pongo un DAI. No es mismo que una persona de 35 años que tenga síncope o que no lo tenga, por ejemplo, ¿no? Por parte de un ejemplo. Quiero decir que el tema de las cardiopatías genéticas, se habla de que el que ha llegado de los 75 a los 80 es que ya ese está ya salvado, ¿no? Ese ya ha pasado su riesgo. Pero ya digo, puede darse casos de pacientes que empiecen a tener síncope en unas edades que aunque sean un poco avanzadas, pues no tengas que tirarte al desfibrilador. Pero yo no te puedo decir 75 años, 70, 82. Simplemente el sentido común, yo creo. Vale, gracias, Adolfo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, seguimos con el doctor Alba, que nos va a hablar de cuándo derivar a pacientes con un infarto de miocardio previo. Os animo a que mandéis las preguntitas por aquí. Los tímidos lo pueden hacer de manera anónima, ¿eh? Esa es la ventaja. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a la organización por invitarme a hablar. Y me ha tocado hablar de… quizás sea la niña bonita, ¿no? Porque las arritmias y la cardiopatía isquémica se sabe, pues, de hace mucho tiempo que tienen una gran relación. Las arritmias incrementan tanto la mortalidad como la morbilidad en los pacientes con cardiopatía isquémica, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. La fibrilación ventricular es la principal causa de muerte en la fase aguda de la cardiopatía isquémica. Más de la mitad de los pacientes muchas veces debutan como una fibrilación ventricular, una muerte súbita. Hemos escuchado hablar entre los antecedentes de todos los casos clínicos que habían muerto por muerte súbita y habrá sido un infarto. O sea, la gente sabe que los infartos se mueren de repente y esos pacientes los que se mueren realmente son desfibrilaciones ventriculares. La incidencia clásicamente ha estado en torno a un 4 o un 5% y se ha mantenido bastante estable en diferentes estudios observacionales. Otra cosa son las taquicardias ventriculares que tienen lugar en el contexto de los infartos cicatrizados que pueden ocurrir en fase subaguda o crónica incluso a muy largo plazo. Esto va a depender fundamentalmente de dos factores, como son la extensión de la necrosis miocárdica, el tamaño de la escara que quede después del infarto y el grado de disfunción ventricular. De tal forma que a mayor extensión de la necrosis y a mayor disfunción ventricular, mayor riesgo de taquicardia ventricular. Lo cierto es que, aunque la incidencia de taquicardias ventriculares se ha disminuido bastante con los avances en los últimos años en el tratamiento del infarto y la angioplastia primaria y la reducción de los tiempos, el riesgo global en la población sigue siendo bastante estable e incluso puede que haya aumentando, lo cual puede parecer algo paradójico. Pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos más pacientes que sobreviven a la cardiopatía isquémica, pacientes cada vez más ancianos, con más años y otras comorbilidades, pues podemos encontrarnos con gente que tuvieron un infarto hace bastante tiempo y que debutan al cabo de los 20 años con una arritmia ventricular. Por tanto, ¿cuándo derivar a un paciente a la consulta de arritmia que ha sufrido un infarto? Yo he hecho una clasificación bastante a efectos prácticos y he dividido entre los pacientes con un infarto reciente y los pacientes con cardiopatía isquémica previa. Mención aparte a los pacientes con síncope de los que ya de todas formas nos han hablado previamente. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes con cardiopatía isquémica reciente que han sufrido un infarto hace poco? Pues que estos pacientes, las semanas siguientes a haber sobrevivido a este infarto, tienen una mortalidad bastante elevada. Y la muerte súbita es una de las principales causas de muerte en este grupo de pacientes. Hasta un 20 a un 50% según las series, se ha visto que mueren de forma súbita o presentan arritmias ventriculares. Los estudios que establecieron las indicaciones que hemos visto antes, el MADIT y el ESCAGES para implante de desfibrilador profiláctico en pacientes isquémicos, excluían a los pacientes con infarto reciente. Así que, bueno, pues se planteó qué es lo que pasaba con estos pacientes. Todos conocemos los resultados de estos estudios, tanto del DINAMIC como del IRIS, que recogieron pacientes con un infarto de pocos días de evolución, con disfunción ventricular y con lo que podemos considerar un riesgo elevado de arritmias, establecido por métodos no invasivos, variabilidad de frecuencia cardíaca, frecuencia alta en el holter o en los electros o presencia de taicardias no sostenidas en el holter. Los resultados, pues ya lo sabemos, no hubo diferencias significativas en cuanto a la mortalidad global entre los dos grupos de pacientes. ¿El DI sirvió para algo? Pues sí, lo cierto es que el DI sirvió para lo que está diseñado, que es prevenir la muerte súbita, ¿no? Lo cual va un poco en relación con lo que hemos comentado de estudios más recientes como el DANIS, ¿no? Que muchas veces le exigimos a lo mejor cosas a los desfibriladores que a lo mejor no tendríamos por qué exigírselas. Un desfibrilador puede prevenir una muerte súbita por una arritmia, otro tipo de cosas, a lo mejor no tiene por qué hacerlo. Hecha esta consideración aparte, lo que hoy en día las guías nos dicen es que no está indicado el uso del desfibrilador en pacientes con un infarto reciente, pero yo diría que lo que no está claro, lo que está claro es que no somos capaces de identificar qué pacientes de estos son los que tienen más riesgo de hacerlo, por lo menos de una forma no invasiva. ¿Podríamos hacer algo más por estos pacientes? ¿Podemos hacer un manejo invasivo? Pues este estudio del grupo de Zaman, en el que recogieron de forma prospectiva todos los infartos con elevación de ST, prácticamente más de mil y pico pacientes, les hacían un ecocardiograma al tercer día, si tenían una fracción de inyección por encima del 40% pasaban al grupo control y si tenían una fracción de inyección por debajo del 30 o por debajo del 35 y síntomas de insuficiencia cardíaca, le hacían un estudio electrofisiológico. Si le inducían una TV, le implantaban un defibrilador. Lo que vieron es que el pronóstico de los pacientes en los que no se inducían TV era prácticamente el mismo que los pacientes con fracción de inyección conservada, mientras que los pacientes en los que sí se indujo tenían bastante peor pronóstico. Por el mismo camino va este otro artículo del grupo de Kumar, en el que los pacientes en los que no se indujeron TV la supervivencia libre de eventos de arritmias o de muerte súbita era bastante mayor que los pacientes que sí habían tenido arritmias en el estudio. Y de hecho, esto queda recogido en las guías del 2015, en el que se recomienda con un nivel de evidencia B y con una indicación 2B realizarle un estudio electrofisiológico a estos pacientes. Lanzo una pregunta a la audiencia y es si eso se hace de forma rutinaria en sus centros o si creéis que no se debe hacer o que él sobrecargaría aún más a las unidades que ya de por sí están bastante sobrecargadas. Pasamos ahora a los pacientes en fase crónica. O sea, pacientes con cardiopatía isquémica estable y fracción de eyección conservada. El riesgo global en esta población es bajo. Sin embargo, son el grupo más numeroso de pacientes. O sea, hemos conseguido disminuir el número de pacientes con disfunción ventricular post-infarto pues prácticamente de un 30, 35% a un 15%, pero el número global de pacientes es muy alto. Y estos pacientes, como se ha visto en diferentes registros, el registro de Maastricht o el de Oregón, entre un 50 y un 70% de los pacientes que sufren muerte súbita tenían fracción de eyección por encima del 35%, con lo cual no tendrían indicación de implante de DAI según las guías, a pesar de tener, como todos sabemos, una menor incidencia de muerte súbita. Para ver que efectivamente la fracción de eyección no es suficiente para establecer el riesgo de estos pacientes, si vamos a los ensayos en prevención secundaria, pues se ve que la fracción de eyección de los estudios como el AVI, del CAS, es decir, no eran precisamente pacientes con unas disfunciones ventriculares muy severas. Y había pacientes incluso con fracción de eyección disfunción leve. En estos pacientes tampoco han demostrado nada la certificación de riesgo con técnicas no invasivas, con Holter repetido, con electroprometiado de señales. Y lo que quizás sí pueda tener más sentido es hacer una certificación invasiva del riesgo, o hacerle un estudio electrofisiológico. El grupo griego de Cassulis recogió a pacientes post-infarto en los que tenían fracción de eyección conservada por encima del 40% y lo sometió a un estudio electrofisiológico. Lo que vio es que si el estudio electrofisiológico era negativo, esos pacientes en el seguimiento a tres años no tenían ningún evento. O sea, que nos puede servir, a lo mejor no tanto para decidirse a un paciente le ponemos un desfibrilador, pero sí a qué paciente desde luego no habría que ponérselo. En cualquier caso, yo creo que es un campo en el que se está estudiando y que se está investigando que necesitamos más evidencia. Y de hecho hay varios ensayos clínicos en marcha, como el PreserveF, de este mismo grupo griego, el Refine ICD, o el BIP-HF, que es del que tendremos resultados más recientes, en el que hablan sobre todo con Holter insertable. De esto voy a hablar poco porque, bueno, creo que ya han comentado bastante detenidamente la indicación de desfibrilador de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica y difunción ventricular. Todos sabemos que la indicación está clara, que hay que ponerle el desfibrilador. De hecho, en el último registro, pues es la principal indicación de implante de DAI en España, con prácticamente el 50% de los pacientes que se les puso por cardiopatía isquémica se les puso en prevención primaria. O sea, que nosotros, estos pacientes, lo tenemos muy claro que hay que ponérselo y quizás a los que hay que hacer un poco de pedagogía o enseñar es al cardiólogo clínico insistirle que estos pacientes necesitan un desfibrilador, que creo que cada vez van quedando menos que les caben estas dudas. Como también hemos hablado de… han hablado ya de esto, pero, bueno, los pacientes con extrasistoria ventricular no solamente es un marcador de riesgo, de mortalidad, sino que además pueden provocar o contribuir a pacientes que ya tenían disfunción ventricular agravarla. Con lo cual, bueno, pues la ablación está claramente indicada. Y, por último, un pequeño apunte de los pacientes con síncope en el contexto de la cardiopatía isquémica. Yo creo que el estudio electrofisiológico en los pacientes con síncope, el resultado puede ser muy variable, pero cuando introducimos el factor cardiopatía isquémica, el rendimiento diagnóstico del estudio electrofisiológico aumenta. Entonces, son pacientes en los que un síncope en un paciente con cardiopatía isquémica debe siempre hacernos llegar al fondo del asunto y no quedarnos, bueno, pues con que habrá sido un cuadro vagal o habrá sido algo benigno, ¿no? Tenemos que intentar llegar al fondo del asunto. Precisamente en ese artículo de Gatsulis había un grupo de pacientes con síncope en los cuales se indujo TV en prácticamente un tercio de ellos, se les puso defibrilador y muchos de ellos además tuvieron episodios y terapias adecuadas del dispositivo. Por lo tanto, el estudio electrofisiológico en estos pacientes yo creo que está claramente indicado y por crear un poco de controversia, las guías de síncope del 2009 nos dicen que a este tipo de pacientes a lo mejor que habría la posibilidad de ponerles directamente el defibrilador. No creo yo que haya mucha gente que directamente lo haga, pero que por lo menos se puede plantear. Por tanto, y como conclusiones, está claro que la cardiopatía isquémica y las arritmias ventriculares tienen una relación muy estrecha y el riesgo de arritmia en estos pacientes es alto. Que algunos pacientes se pueden beneficiar del implante precoz de un defibrilador después de un infarto, que tendremos que identificar qué pacientes son esos. Al igual que los pacientes con fracción de eyección preservada, también hay un subgrupo de pacientes que deberíamos identificar para ver si necesitan ponerse un defibrilador. Y que la presencia de síncope en un paciente con cardiopatía isquémica suele ser un marcador de alto riesgo de arritmias ventriculares que nos obliga a no desfallecer en el intento de aclarar la causa de ese síncope. Muchas gracias. Bueno, la siguiente charla es el doctor José Luis Peña Hernández del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Nos va a presentar el paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, buenas tardes. Ante todo, daros las gracias por permitirme estar aquí hoy. Estoy aquí, me siento como en casa, rodeado de amigos. Y mi misión en esta historia es hablar de cuándo debemos mandar un paciente a la unidad de arritmia a un paciente con insuficiencia cardíaca. Al igual que decía Alonso al principio de la mesa, realmente, si la pregunta es debo derivar a este paciente con insuficiencia cardíaca a una unidad de arritmia, mi respuesta es sí, sea el que sea realmente. ¿Por qué? Porque, como muestran algunos registros, y ahí tenéis un ejemplo de un registro a nivel europeo, realmente la toma de decisiones en pacientes con insuficiencia cardíaca debe de hacerse por equipos multidisciplinares, donde haya un cardiólogo clínico, donde haya un especialista de insuficiencia cardíaca y donde haya un electrofisiólogo. Y como voy a mostrar ahora más adelante, pues muchos de estos pacientes se van a beneficiar de técnicas que están a nuestra disposición. Por lo tanto, yo creo que casi, casi todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se podrían beneficiar de que los viéramos en la unidad de arritmia, así que no dudéis en enviarnos estos pacientes. Hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca, os he marcado tres casos que yo creo que son fundamentales, tres situaciones fundamentales, que luego os voy a poner en casos concretos bien expresados, pero realmente yo creo que los pacientes que más podríamos ver son pacientes que, por ejemplo, tienen disfunción ventricular severa y bloqueo de rama izquierda y en los que se plantea la resincronización cardíaca. También las arritmias supraventriculares, la fibrilación auricular, el flúter auricular, que pueden ser causa o consecuencia de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Y, por supuesto, el manejo de pacientes con arritmias ventriculares, tanto en el tratamiento de la prevención de muerte súbita, también como en la prevención de choques en pacientes portadores de fibriladores o en pacientes los que creamos –y ya hemos visto algún caso previamente– en los que las arritmias ventriculares estén en la base de la disfunción ventricular y de la insuficiencia cardíaca. La idea mía es presentaros casos para alguien que no es electrofisiólogo y presentaros casos que, más que sean de fácil respuesta o que sean extremadamente bonitos, que causen en realidad algunas dudas, casos en los que la respuesta a lo que debemos hacer con el paciente no esté clara del todo, desde mi punto de vista. Os presento a este paciente de 70 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, disfunción ventricular severa, con arterias coronarias angiográficamente normales, bien tratados, podríamos decir que en tratamiento médico óptimo, en clase funcional 2, no muy avanzada, en ritmo sinusal y con un QRS ensanchado, bastante ensanchado, 150 milisegundos. El ecocardiograma muestra una fracción del 29% y una insuficiencia mitral ligera. Claro, al hilo de lo que yo os comentaba al principio, este paciente casi seguro que nos planteamos que podría resincronizarse. Es un paciente que casi sin mandar la unidad a ritmia tenemos bastante claro que podría beneficiarse la terapia de resincronización cardíaca. Por lo tanto, es un paciente que podemos ver perfectamente en la unidad. Pero si os fijáis, os pongo dos electros. Si el electro es el de la derecha, con bloqueo de rama izquierda, lo tenemos bastante claro. Pero ¿y si el electro es el de la izquierda, con bloqueo de rama derecha? ¿Tenéis claro si ese paciente lo enviaría a la unidad a ritmia o probablemente directamente no haría y nada? ¿Qué pensáis? Este trabajo de CLAR, publicado ya hace años con más de 1.500 pacientes, mostraba claramente la relación que hay entre ensanchamiento del QRS, aparición de trastorno de la conducción ventricular, desarrollo de bloqueo de rama izquierda y empeoramiento de la función ventricular. En este estudio, más del 10% de los pacientes en el primer año desarrollan bloqueo de rama izquierda. Y os recuerdo, aunque parezca una obviedad, que el bloqueo de rama izquierda se relaciona claramente con la supervivencia de estos pacientes. Como veis, los pacientes con QRS estrecho tienen mejor supervivencia que los pacientes con bloqueo de rama izquierda y con QRS ensanchado. Especialmente, y dato curioso, si el bloqueo de rama izquierda lo desarrollaban a lo largo del seguimiento, a diferencia de los pacientes que presentaban bloqueo de rama izquierda basalmente. Para estos pacientes, todos tenemos claros los beneficios de la resincronización. Estos son datos procedentes del MADIC-RT. En este caso, en esta publicación que es relativamente reciente, compara los resultados de este estudio en las poblaciones europeas y norteamericanas, lo cual en realidad no viene al caso. Lo que sí es importante es señalaros cómo los pacientes se benefician claramente, pacientes en este caso, pacientes con grado no funcional, no muy avanzado, se benefician claramente de la terapia de resincronización cardíaca. Por lo tanto, respecto al bloqueo de rama izquierda, todos lo tenemos bastante claro. Pero ¿y qué hay del bloqueo de rama derecha? ¿Qué pensáis de la resincronización en el bloqueo de rama derecha? En realidad, muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, pensamos que no hay mucho beneficio en estos pacientes. Pero hay datos que van a favor de que al menos algunos de estos pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, a recordar los dos electros que os puse al principio, puede ser que ese paciente que tenía bloqueo de rama derecha se beneficie de la terapia de resincronización. Directamente no deberíamos por qué no enviarlo para valorar resincronización cardíaca. Este estudio, que es un estudio muy pequeñito, es un estudio piloto con muy pocos pacientes de diseño cruzado, valora la activación eléctrica y también la contractilidad en pacientes con bloqueo de rama derecha. Y tiene un dato muy curioso y es que no todos los pacientes con bloqueo de rama derecha tienen el mismo patrón de activación eléctrica. Especialmente los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo tienen un patrón de activación eléctrica donde las porciones que se activan más tardíamente en el ventrículo izquierdo corresponden a los segmentos laterales y basales. Es decir, que serían pacientes que potencialmente podrían beneficiarse de la resincronización cardíaca. Y de hecho, en el estudio donde hacen, como decía, un diseño cruzado de estimulación en ventrículo derecho frente a estimulación biventricular, los pacientes que tienen hemibloqueo anterior izquierdo asociado al bloqueo de rama derecha se benefician de la resincronización, mejoran en términos funcionales y también ecocardiográficos. Por lo tanto, como os digo, en algo que parece a veces demasiado claro y es que posiblemente los pacientes de bloqueo de rama derecha no se benefician de la resincronización cardíaca y son datos que vienen también, por ejemplo, de su estudio, del estudio MADIC-RT, quizá hay dudas. Y de hecho, aunque la guideline en esta guía de práctica clínica del año 2016, para el bloqueo de rama izquierda la resincronización cardíaca es indicación clase 1, si os fijáis, os señalo ahí con una flecha, para los pacientes con QRS muy ensanchado, incluso aunque no tenga bloqueo de rama izquierda, son pacientes donde se puede plantear la resincronización cardíaca y ahí con una indicación 2A. Por lo tanto, os dejo ahí la duda de si todos los pacientes con disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca y QRS ancho deberían ser derivados de la unidad de arritmia. Al hilo de lo que os decía en la primera diapositiva, otro grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca que podrían beneficiarse son pacientes con arritmias supraventriculares. Os pongo aquí el caso de un paciente de 56 años con miocardiopatía dilatada de origen idiopático, con disfunción ventricular severa, que es portador de un desfibrilador implantable, que se puso en prevención primaria, que presenta fibrilación auricular de reciente diagnóstico y que ha desarrollado insuficiencia cardíaca, actualmente insuficiencia cardíaca grado 3, actualmente a pesar de un tratamiento médico óptimo. Claro, este es un paciente que puede ser complejo o muy fácil. Si nos echamos para atrás, hace 20 años veíamos a este paciente y decíamos bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, pues la fibrilación auricular es la consecuencia de su problema, va a ser difícil revertirlo a ritmo sin usar, no tenemos fármacos que nos ayuden. Puedo poner la miadurona, pero que quizás estropeo cosas. Me puedo plantear cardiovertirlo, pero si no le pongo fármaco probablemente vuelva a caer en ritmo sinusal. Bueno, lo voy a frenar con el desbloqueante, vamos a ir pasando el tiempo y veremos lo que hacemos. Yo, de todas formas, a raíz de este estudio publicado recientemente, la verdad es que me reconozco un creyente de la ablación en estos pacientes. Es decir, ahora tenemos un arma con la que luchar, quizás no en todos los pacientes, pero en muchos de estos pacientes lo que antes ni nos planteábamos ablacionar la fibrilación auricular y tenía todo el sentido del mundo. Son pacientes con cardiopatía, no son pacientes probablemente donde las venas pulmonares sean la causa fundamental de su fibrilación auricular. Pero sin embargo, me gustaría dedicar cuatro palabras a este estudio que ha demostrado que sea importante, porque es un estudio bien hecho en un número no desdeñable de pacientes, pacientes que están malitos, que están en insuficiencia cardíaca, que llevan un desfibrilador y en los que se plantea un estudio con un objetivo primario duro. No es la norma habitualmente, o sea, se plantea un objetivo compuesto por muerte y hospitalización por fracaso cardíaco. Y en estos pacientes que, como digo, a priori no son pacientes para ablación, nos demuestran que la ablación puede reducir el objetivo primario y lo reduce de una forma importante, casi un 40% y lo hace a expensa de reducir la mortalidad. Yo creo que esto tiene mucha importancia por el tipo de pacientes que son y porque estamos hablando de ablación de fibrilación auricular, donde hasta ahora, incluso en pacientes buenos, lo de ablación de fibrilación auricular y reducción de la mortalidad no era una relación clara. Bueno, pues en estos pacientes parece que sí. Y esto es algo que además se añade a alguna evidencia de menor peso que existía anteriormente. Y además reduce los ingresos por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo creo que este estudio marca un hito en la forma de actuar con ese paciente que os decía, que hasta no hace mucho tiempo era un paciente donde no nos planteábamos hacer grandes cosas. Y de hecho, bueno, en la guideline está la recomendación de ablación en estos pacientes, una indicación 2B, se puede plantear en aquellos pacientes y demás. Bueno, un poco la actitud anteriormente reconocida que yo creo que debería ir cambiando en el futuro. Por lo tanto, estos pacientes habrá que valorarlo y deberíamos plantear enviarlo a la unidad de arritmia para valorarlo. Eso con respecto a la fibrilación auricular. Unas pocas palabras para no comerme el tiempo sobre flúter auricular. No es raro que nos encontremos un paciente con flúter auricular, con flúter auricular típico y con disfunción ventricular y con insuficiencia cardíaca. Puede ser, como en el otro paciente, que la disfunción ventricular sea lo primero y el flúter sea una consecuencia o que el flúter realmente esté en la base de esa disfunción ventricular y de la insuficiencia cardíaca. Os enseño este pequeño estudio. Es un estudio retrospectivo basado en una serie de ablaciones hechas de inmocapotripidio a pacientes en una década. Hay unos 1.200 pacientes y hay varios datos llamativos. Para empezar, que en torno al 10% de estos pacientes tenían disfunción ventricular y, de hecho, la ablación cambió esa disfunción ventricular aproximadamente en el 50% de los pacientes. Es decir, que en muchos pacientes la eliminación de la arritmia supraventricular, en este caso el flúter, que es una ablación que, como todos sabéis, es bastante sencillo para los electrofisiólogos, puede revertir la situación de insuficiencia cardíaca del paciente. Y, de hecho, esos pacientes en los que revierte la insuficiencia cardíaca son pacientes que tienen un pronóstico igual a los que no tenían insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, no dudéis tampoco en enviar a nuestros pacientes y no pensemos que la arritmia supraventricular es consecuencia, sino que en muchos casos puede ser causa. Especialmente, los autores nos muestran que, especialmente en pacientes jóvenes y en otras causas añadidas para insuficiencia cardíaca, pues son los que más podemos pensar que se recuperen. Y el último caso, que un poco ya se ha comentado, también es un paciente que yo creo que se sale un poco de la norma, se sale un poco de lo fácil, de lo que enviamos a la unidad de arritmia por norma. Y es este paciente con extrasistoria ventricular frecuente, con extrasistoria ventricular monomorfa y con disfunción ventricular. ¿Vale? ¿Qué es frecuente? Bueno, frecuente es variable. A veces vemos pacientes con un 30%. Pero yo creo que pacientes por encima de un 10% de extrasistoria ventricular monomorfa en el cólter son pacientes en los que realmente nos podemos plantear si la extrasistoria ventricular tiene que ver con la disfunción ventricular y la disfunción cardíaca. Y, de hecho, hay bastante evidencia en este sentido. En este caso, con un artículo con unos pocos pacientes, pero que es de mis amigos de Granada, donde se muestra que, efectivamente, la ablación con radiofrecuencia reduce la carga rítmica de los pacientes, es algo que se puede llevar a cabo, que no es excesivamente difícil en una gran porción de pacientes y que les mejora, tanto desde el punto de vista de la fracción de eyección, se produce un remodelado y un cambio en su situación. ¿Vale? Entonces, recordar estos pacientes, que yo creo que también son esos pacientes marginales que tenemos en la consulta y, de hecho, las últimas guías de práctica clínica, con una indicación clase 1, nos dicen que en pacientes, especialmente por encima del 15% de densidad de extrasistoria ventricular monomorfa y un disfunción ventricular que se pueda achacar a la extrasistoria ventricular, se debería plantear la ablación. ¿Vale? Recordar estos pacientes que a veces están en el rincón de nuestras consultas. Yo creo que eso es todo. Esos eran los pacientes que quería contar. A continuación va a hablar el doctor Manuel Frutos. ¿Qué hacer con el familiar de pacientes con muerte súbita? ¿Lo mandamos a la unidad de RIMIA? Hemos perdido la conexión con internet aquí. No sé si… No podemos ver si se han enviado preguntas. Venga, pues buenas tardes. Muchas gracias. Como se ha comentado ya previamente, todos cuando pensamos en muerte súbita sabemos que la causa principal de la misma o la principal causa de la misma es la cardiopatía isquémica. Sin embargo, tenemos un porcentaje de pacientes, un porcentaje no especial de pacientes en los que la causa de la muerte puede ser una cardiopatía que puede tener una base genética. ¿De acuerdo? Este porcentaje que en principio en general puede no ser excesivamente relevante en los pacientes menores de 35 o 40 años vemos que cobra especial relevancia como causa de la muerte súbita. Como vemos aquí en este estudio, la muerte súbita inexplicada, que se relaciona mucho con lo que es la muerte súbita arrítmica, ¿no?, en corazones normales, ¿no?, pues es la principal causa de muerte en los pacientes menores de 35 años, mientras que a partir de los 35 años ya la cardiopatía isquémica es la que cobra mayor relevancia, ¿no? Igualmente, las miocardiopatías también se hacen más importantes en el grupo de edad menor, ¿no? Haciendo referencia a un estudio español, pues en el que en una población tan cercana a esa edad simplemente con cruzar el umbral de los 35 años tenemos la cardiopatía isquémica como causa principal y las heredables quedan más en un segundo plano, mientras que en este otro estudio sueco, en menores de 35 años, vemos en los que la muerte súbita arrítmica o las miocardiopatías son predominantemente la causa de muerte en estos pacientes, ¿no? Sabemos entonces que las cardiopatías heredables son frecuentemente la causa de la muerte súbita en los menores de 35 años, pero tenemos mucha… el abanico de opciones es importante. Entonces, si un paciente nos viene a comentar a una consulta que tiene un familiar que ha fallecido súbitamente, aparte de saber la edad con la que ha fallecido, pues lo más importante es preguntarle de qué ha muerto, ¿no? Porque de eso, de la causa de la muerte va a depender el manejo de este paciente, de este familiar, ¿no? Y el pronóstico, el tratamiento, etcétera, ¿no? ¿De dónde podemos sacar esa información? Bueno, puede venirnos con un informe completo en el que nos diga que tiene la cardiopatía exacta de que ha muerto, si tenía antecedentes. Podemos verlo en el certificado de defunción. Es verdad que el certificado de defunción, pues no es una fuente muy fiable de información, puesto que, por ejemplo, en este estudio tenía una tasa de… puede tener una tasa de errores hasta un tercio de los casos, ¿no? Como he comentado, el paciente podría haber tenido antecedentes o una historia conocida de una cardiopatía que lo ha desencadenado la muerte, pero hay algunos trabajos que esta situación puede darse en un porcentaje muy bajo de pacientes, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Pues que todos los pacientes que han fallecido de muerte súbita tuvieran una autopsia hecha. De hecho, el marco legal en la legislación española se contempla que una muerte súbita es una muerte sospechosa de criminalidad debería hacerse todo el mundo la autopsia, ¿no? Que además es una prueba bastante rentable para conocer el diagnóstico de este paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que la disponibilidad en diferentes medios es muy variable, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, este de aquí abajo de griego que tiene una tasa de autopsia del 100% de la muerte súbita, el suizo tiene un 50% y, por ejemplo, nuestros vecinos franceses todos solo tienen un 22% en este trabajo de autopsia de muerte súbita. Con lo cual, la información de la que podemos obtener la causa de la muerte directamente del paciente algunas veces puede ser bastante escasa. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues tres escenarios diferentes, ¿no? Cuando nos consultan. Que sepamos la causa de la muerte, con lo cual dirigimos el estudio al familiar y el tratamiento y el seguimiento a esa causa concreta. Pero lo que más habitualmente nos vamos a encontrar va a ser o bien pacientes de muerte súbita inexplicada, es decir, sin un antecedente ni una autopsia que nos diga por qué ha podido fallecer, que son los de muerte súbita inexplicada, como he dicho, y los de muerte súbita rítmica, que son aquellos que son, que se han realizado autopsia, pero no tienen una causa evidenciable en el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta, qué es lo que tenemos que hacer entonces con esta familia que nos ha consultado? Pues entonces tendremos que estudiarlo, ¿no? Diferentes trabajos han abordado esta problemática, tanto en muerte súbita inexplicada y en muerte súbita con autopsia blanca, en muerte súbita rítmica, y entonces pues voy a comentar brevemente algunos de ellos, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, del grupo holandés de Wilde, pues estudia 43 familias, ¿no? Los fallecidos son menores de 40 años, menores de 40 años, y estudia inicialmente un grupo de 183 pacientes y posteriormente lo amplia 150 más, ¿no? 150 familiares más, ¿no? Entonces, que con este esquema diagnóstico en el que prima fundamentalmente pruebas bastante accesibles, como el electrocardiograma, el ecocardiograma y el test de esfuerzo, consigue un rendimiento diagnóstico bastante alto y en pacientes, según la sospecha y el resultado inicial, pues realiza otros test adicionales, ¿no? Logrando un 40% de rendimiento. Como vemos, la mayoría de las causas son canalopatías y en un pequeño porcentaje, en un 25%, la causa de la muerte son miocardiopatías, ¿no? ¿Qué se extrae de este estudio? ¿Qué es como información importante? Pues dos cosas. Fundamentalmente que cuantos más familiares estudien, el rendimiento diagnóstico va a ser mayor y que la agregación de casos de muerte súbita a menos de 40 años en la familia también hace más probable el diagnóstico y además nos tiene que alertar como una situación de especial interés en esa familia, ¿no? Como vemos, el electrocardiograma, bien de reposo, bien de esfuerzo, es la prueba con la que más rentabilidad vamos a llegar al diagnóstico de estos pacientes, con lo cual es una prueba muy importante, ¿no? En este otro estudio de un grupo francés en Francia, ¿no? El que he comentado antes de las autopsias y tal, el rendimiento diagnóstico en este caso es más bajo. Es verdad que hacen menos ecocardiograma, que no sé si viene la prueba diagnóstica o más rendimiento, pero también permitiría llegar al diagnóstico más antes y tal. Y el electrocardiograma no tiene tanto rendimiento ni basal ni de esfuerzo como en el estudio previo. Pero vemos que el resultado es el mismo, muchas canalopatías, un cuarto de los pacientes tienen miocardiopatía. Pero vuelvo a repetir lo mismo que el otro estudio, es que cuanto más familiares estudiados, más tenemos la posibilidad de llegar al diagnóstico, ¿no? De hecho, el rendimiento diagnóstico del 25 que comentábamos en global sube a cerca de la mitad de los pacientes de las familias estudiadas cuando estudiamos tres o más familias de primer grado y también cuando incluimos a los dos progenitores como parte del estudio, ¿no? Otra cosa que también nos tranquiliza es el hecho de saber que si el estudio es negativo, los componentes de esa familia van a tener un buen pronóstico, aunque es verdad que a corto plazo, ¿no? Y en esto mismo hace referencia al mismo grupo holandés que he comentado antes, que los pacientes que no habían sido diagnosticados de nada, los familiares que no habían sido diagnosticados de nada en el estudio previo, ven que en el seguimiento tiene un pronóstico, un buen pronóstico, con un seguimiento relativamente corto, pero aceptable de eventos cardiovasculares, ¿no? En lo relativo a la muerte súbita rítmica, pues los resultados son similares. ¿Qué podemos destacar de estos estudios? Que si hacemos pocas pruebas, si no hacemos test farmacológico o hacemos pruebas de estrés, el rendimiento va a ser más bajo. Ese mismo grupo amplió el estudio, ha sido un estudio más concienzudo, más completo, y consiguió un rendimiento diagnóstico de 53 familias, ¿no? Entonces, ¿qué vuelve a ser la prueba principal, la prueba más importante en el diagnóstico? Vuelve a ser el electrocardiograma, bien de esfuerzo, de reposo o los test farmacológicos, ¿no? Y lo que llama la atención es que siendo un estudio de muerte súbita en pacientes con autopsia blanca, es importante que no perdamos de vista la posibilidad de que se diagnostiquen también miocardiopatías, ¿de acuerdo? Probablemente los autores intentan justificar este hecho, esta tasa de porcentaje, porque probablemente el caso índice estuviera en una fase muy precoz o los hallazgos no se hubieran interpretado como causantes de la muerte súbita, ¿de acuerdo? Pero es un hecho que no podemos obviar, ¿no? También es más frecuente el diagnóstico, como se había comentado antes, en pacientes que habían tenido más agregación de casos de muerte súbita, y sobre todo los que estaban también más sintomáticos, ¿no? Por comentar el trabajo del grupo de Granada, tiene como dos partes, ¿no? Que es los pacientes que han sido resucitados exitosamente, en lo que a nosotros nos respecta, pues tiene a 30 fallecidos, tiene un porcentaje de éxito diagnóstico bastante alto, pero claro, incluyendo también el diagnóstico atribuido a la autopsia, ¿no? Pero lo que se refiere al estudio familiar, de los 20 que le restan, una vez descartado el tema de la autopsia, pues vemos que tienen también un rendimiento aproximado del 50%, con lo cual, también con un estudio, como hemos comentado, completo, incluyendo ecocardiograma, electrocardiograma, test farmacológico, ergometría, etcétera, ¿no? También vemos que es bastante variada la posibilidad de diagnóstico, pero terminando las canalopatías, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que dicen los estudios y las guías así lo han recogido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que recogen ahora mismo? Pues nada, que en pacientes, en víctimas de familiares de muerte súbita, lo primero, las víctimas debería realizarse una autopsia en todos, con una indicación clase 1, eso es lo más importante, ¿no? Y esos familiares, cuando el fallecimiento ha ocurrido en menos de 40 años, los familiares de esa persona deben ser evaluados clínicamente y posteriormente se evaluarán genéticamente en función de los hallazgos que se hayan obtenido del estudio clínico. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, que nos había, que planteaba lo que es la sesión, ¿debo remitir a este tipo de pacientes a la unidad de arritmia? Pues efectivamente, ¿no? Y así viene registrado. Esos pacientes, por lo menos inicialmente los de primer grado, deben ser evaluados en consultas especializadas, ¿no? En nuestro caso, concretamente, una unidad de miocardiopatía que tenemos en el hospital que trabaja en conjunto con nosotros. Entonces, deben ser enviados, ¿no? Y así, pues, todo esto lo recogen, las recomendaciones de diagnóstico, estudio diagnóstico y tratamiento, pues, lo recogen así las guías de práctica clínica, en la que destacan el tema de la autosia, destacan el estudio familiar, como indicación clase 1 a ambas cosas, y como indicación clase 1 también la realización de una historia, un árbol genealógico y una historia familiar y personal adecuada del caso índice y de los familiares, exploración física, por supuesto, electrobasal, electro de esfuerzo y ecogardiograma, y el resto de pruebas en función de los hallazgos iniciales, ¿de acuerdo? En resumen, lo que he comentado, menos de 40 años, importante la autosia, sería importante también que el forense que diagnostica al paciente que realiza la autosia tuviera un flujo adecuado de contacto con nosotros para que nos pudieran remitir a esas familias. Esas familias de primer grado deben estudiarse fundamentalmente con un estudio, un pedigrí, un estudio clínico y un electrocardiograma. Hay que atender, hay cuantos más familiares mejor, hay que atender bien a los síntomas y a la agregación de muerte súbita de la familia. Las canalopatías van a ser la causa más frecuente de diagnóstico y el estudio genético, si tenemos acceso a él, siempre va a tener que ser dirigido por los hallazgos clínicos, la sospecha clínica previa y el resto de la familia en cascada. Muchas gracias. Gracias, Manolo.